Y claro, si se termina a restar la línea de saque, cuando te devuelvan la pelota no te va a dar tiempo ni a bajar los brazos. Con lo cual, tienes que tener alternativas para conseguir esa serie de objetivos. Eso también permite que tú dilates en el tiempo todo lo que puedas, no todo lo que sea necesario. Ese tipo de actuaciones. Pero tienes que tenerlas contempladas de antemano. Para trabajar con este tipo de cuestiones, nosotros elaboramos una serie de diarios, sobre todo en el ámbito del tenis, diarios de preparación y diarios de viaje. Diarios de viaje porque cuando se van a competir, que es el porcentaje más amplio de la temporada, es cuando empiezan a surgir este tipo de cosas, más vinculados al resultado competitivo. Mientras están en pretemporado o están en casa, esto se puede implementar perfectamente. Cuando están viajando, hay que trasladar eso al ámbito de la competición. Les explicaré cómo lo hacemos. Bueno, ahí tenéis los pasos. Tengo que conocer los principios básicos de este deporte para poder organizarlos, si no es un desastre. Tengo que determinar los parámetros de evaluación que me van a permitir saltar de un nivel a otro. Si no tengo claro qué tengo que evaluar y cómo lo voy a hacer, es un problema también. Estos sistemas de aplicación o estos modelos de periodización son muy específicos. Y te mueves aproximadamente con entre dos, tres, cuatro pruebas de evaluación como mucho. O cuatro o tres de evaluación. No hay muchos más. No son macromontajes, sino la combinatoria que se produce hace prácticamente inaccesible el poder desarrollarla. Tienes que tener claro cuál es el orden de aparición de cada una de ellas. Tienes que tener claro cuáles son los medios de desarrollo. Es decir, ¿qué quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero? Que suele ser lo mismo que os va a pasar en la mayoría de las facetas de vuestra vida. ¿Qué, cómo y cuándo? Si tienes claro el qué, como y cuándo, pues tienes mucho. De cualquiera. ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? No, no. Son individuales. Manejamos. A ver, tened en cuenta que esto pone el peso específico de la periodización en el deportista. Con lo cual todo está individualizado. No hay dos situaciones iguales. Eso implica que si tú entrenas a tres deportistas, tienes tres periodizaciones diferentes, con tres modelos diferentes, con tres estructuraciones de objetivos secuenciales diferentes y con sus consecutivos planes alternativos diferentes. ¿Claro? No es lo mismo entrenar. Sigo en el modelo de tenis porque es lo que voy a explicar ahora. No es lo mismo entrenar a un modelo deportista como este, donde para que el partido llegue a buen término, se tiene que alargar por encima de dos horas y media el partido, que entrenar a deportistas del mismo nivel, pero que son sacadores. Donde cuando los partidos se alargan, pues tienen un porcentaje muy elevado de posibilidades de no ganar. Pero ese tipo de lectura las tienes que haber hecho antes. ¿Vale? Este es Rubén Ramírez, que cuando pueda vendrá a haceros una charla, es el tenista profesional en activo de mayor edad. Tiene 37 años y ha estado 40, o hemos estado como mejor ranking 40 del mundo y este año está ahora a 180. Tiene 37 años y todavía está. Y evidentemente lo entreno yo, por eso saco las fotos. Bueno, pues esta persona trabaja de esa forma durante hace muchos años. Yo lo conocí en el 2004 y estaba en el 2015, llevo 11 años trabajando conmigo con ese tipo de plantel. Es un caso de longevidad en el deporte profesional extraño, pero también es cierto que es una persona ultra profesional y que cuida mucho el entrenamiento y que se preocupa mucho, o sea, preocupa mucho de tener a gente a su alrededor que le asesore sobre cómo dilatar lo máximo posible su vida. Además de ser un gran deportista, es un trabajador de su deporte. Bueno, pues, ¿eso cómo se hace? En pretemporada, ya os lo he dicho, tu estructura, 4 o 5 semanas de pretemporada y es muy similar al planteamiento que tenéis de manera que si el sujeto llega a la final, que suelen ser 5 partidos por semana, si llega a la final, pues lo que ocurre es esto. Hay un planteamiento plano a nivel de exigencia y ya está. Va compitiendo y tú te dedicas a recuperar al deportista hasta que llegue a la final. Que no, que pierde semifinales. Segunda opción, ¿vale? Llega ahí, pierde semifinales, el día después de la competición, los deportistas que trabajan conmigo saben que tienen que hacer cosas. Ya, pero la semifinal es dura, pero bien. Si no entrenas, evidentemente el nivel de exigencia es elevado. No vas a poder mantener tu estado de forma elevado a lo largo de muchas semanas. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Si pierden en cuartos, pues nada. Ahí tenemos el planteamiento. Si quieren en cuartos, ya vamos viendo que el torneo es bastante duro. Con lo cual, alguna carga se puede meter a nivel intermético. Pero siempre mirad que los niveles de exigencia no son muy grandes. Y vamos bajando. ¿Se pierde en segunda ronda? Pues ahí estamos. ¿Se pierde en primera ronda? Pues ahí estamos. ¿Cuál es el tipo de trabajo que hacen? Dependiendo de la situación, de la lectura de la situación, que son los condicionantes que van a marcar el modelo de organigrama que suelen ser. Si juegas por la mañana o juegas por la tarde. Si ganas fácil o ganas complicado. Si pierdes fácil o pierdes complicado. Si ganas fácil y por la tarde doblas. Porque la mayoría de estos jugadores juegan doblos en el mismo torneo. ¿Por qué? Pues es un tema al final económico también. ¿Eh? Tú te vas desplazando a lo largo de todo el mundo, pues aparte del prestigio deportivo, pues hay que mantenerse económicamente. Con lo cual, jugar dobles aporta una remuneración extra. Por lo tanto, casi todos juegan. Entonces, he ganado fácil y juego doble por la tarde. El doble se utiliza como una carga complementaria. Porque el nivel de exigencia no suele ser. Muy bien. ¿Qué pierdo y qué tal? Pues bueno, voy combinando todo ese tipo de situaciones de manera que eso queda contemplado en un diario. Un diario de viaje de forma que el deportista cuando llega a cualquier campeonato, a cualquier torneo, abre su diario de viaje, que evidentemente se modifica en función del tipo de competición que va llevando. Y con ese tipo de opciones él solamente tiene que ir picando, generalmente es un exter, en la situación en la que está, para que automáticamente le diga qué es lo que tiene que hacer. Eso cuando no viajo yo con ellos. Cuando viajo yo con ellos, la situación es diferente porque el diario ya lo digo yo. Pero si no viajo con ellos, ellos tienen su trabajo planificado. No hay ninguna duda que surja. Y habitualmente esos tipos de trabajo son trabajos que ellos conocen. No se pone nada extraño que no puedan hacer. Y hay que dar varias alternativas. Ya os he dicho que todo este tipo de sistemas de trabajo de preparación y de periodización se focalizan en la fuerza como cualidad central a partir de la cual desarrollar el resto. Por lo tanto, el desarrollo de la fuerza tiene mucho que ver con instalaciones propias y con un tipo de batería de aparataje que muchas veces cuando viajan no tienen. Dentro de lo que es el mantenimiento y el desarrollo de la fuerza, hay que darles opciones también. Aquí tenéis un diario de viaje de los que llevaba, por ejemplo, Carlos Boluda. Ese diario de viaje tenía unas normas básicas, un viaje en día de llegada y un comienzo de la competición. Eso es un pantallazo de un Excel que está desarrollado con macros, con mini programas, de manera que tú cuando vas clicando te vas metiendo en una zona o en otra. Ahí tenían una serie de indicaciones generales. Yo lo que he ido haciendo es ir sacando las pantallas y poniéndolas aquí. Indicaciones generales en el caso de que yo no viajara con ellos, que eran de tipo de alimentación, de tipo de control del sueño, de recuperar, de que tal y cual cual. Unas indicaciones muy genéricas que eran esas normas básicas. La segunda pantalla era esto, que se ve un poquito peor en la proyección, de manera que si yo llegaba de madrugada, si llegaba por la mañana o si llegaba por la tarde al lugar de competición. Tened en cuenta que las competiciones no son. Yo me voy de aquí a Alicante, a San Vicente a jugar. Juego un avión y ya nos vamos a ir a Australia. Entonces llego cuando llegue, tengo que ajustarme al jet lag, tengo que empezar a funcionar. Por lo tanto se pretende casi siempre llegar con cierta antelación, poder plantear bien la situación y utilizar lo más rápidamente posible el horario del lugar de recepción. ¿En base a qué? En base a ajustar las pautas de, sobre todo, sueño y persona activa y complementando con algunas pautas de alimentación e hidratación para evitar problemas. Una vez que todo eso se tiene claro, llegas a la pantalla de comienzo a competir. Y aquí os explico, comienzo a competir. El día de llegar. Imagínate que el día de llegar no tiene nada. Vale. Primer día de competición. ¿Qué ocurre? Si he ganado o si he perdido. Todo eso va vinculado a tipos de trabajo. Entonces, imagínate que he ganado. Vale. Por la mañana gana fácil 12. Pues en función de cómo va quedando el resultado, ellos lo único que tienen que hacer es ir picando. Todo el mundo utilizamos un lenguaje común. ¿Eh? Dentro de la acción al microtenis sabes cuánto ganas fácil y cuándo no ganas fácil. No es un criterio cualitativo. Ganar fácil es cero y cero. No. Puedes haber ganado fácil un partido cuatro y dos. ¿Eh? No tiene por qué ser una situación determinada. Bueno, ellos van picando dentro de este tipo de situaciones y les va apareciendo una pantalla como esta. Una pantalla como esta, para cada una de estas situaciones en las cuales se plantea un trabajo, en ese caso que era una sesión de mantenimiento, con unas pautas determinadas. Si hay gimnasio. Si no lo hay, se pauta un trabajo compensatorio a nivel de elásticos y un trabajo de desarrollo y mantenimiento a nivel de elásticos. Uno de tres superior, perdón, de tres inferior y otro de tres superior. Y una parte de trabajo de esfuerzos intermitentes de alta intensidad. De manera que está todo marcado, ellos entrenan o no entrenan en función de las condiciones en las cuales ha quedado después de la competición. ¿De acuerdo? Todo eso está pautado. Es decir, no hay una única acción. Yo llego al día de la competición y en función de lo que ocurre aquí, tengo varias alternativas para continuar con el normal desarrollo, que es el diálogo que os he planteado antes, de que yo llegue a primera, segunda, a cuartos, a semis o a finales. ¿Vale? Todo eso está vinculado. Cada uno de esos diarios pues lleva un tiempo. Ten en cuenta que esto es individual. Cada uno lleva el suyo. Cada uno lleva el suyo. Cada uno lleva el suyo con sus masas a movilizar. Cada uno lleva el suyo con sus pautas de acción-recuperación y sus distancias y con aquellos tipos de jugadas que son los que más habitualmente desarrollan. Y cada uno lleva sus volúmenes de trabajo. ¿Vale? Con lo cual hay que ajustarlo todo. ¿Vale? Este es un ejemplo de la aplicación del organigrama lógico al ámbito del tennis, sobre todo en la parte más competitiva. que es prácticamente el 90% de la temporada. Y esta es la forma de trabajar cuando ellos van de una manera más autónoma y no está el preparador en este caso. Aunque ellos siempre viajan con el entrenador y algunas veces con fisio y algunas veces con alguien más. Pero hay muchas veces que preparadores no viajamos por muchas cuestiones. Por ejemplo ahora porque estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces ellos tienen su trabajo totalmente estructurado. Eso les permite tener mucho margen de maniobra. Además de todo lo que viene contemplado aquí, ellos siempre tienen la opción de cambiar. O sea, hay una pestañita que pone cambio del día. De manera que cuando llegan a un día donde han ganado fácil y donde desaparece un trabajo hay muchas veces que el deportista a lo mejor no le apetece, no tiene ganas, ha pasado cualquier historia. Entonces puede optar a otra pestaña con el cambio. Donde se plantean tres tipos de trabajos diferentes en función de la elección que él ha tomado para cambiar de día. Puede ser porque se me ha sobrecargado un isquio. Puede ser porque no me encuentro bien, estoy medio mareado. Os digo lo clásico que puede pasar. O puede ser simple y llanamente que no me encuentro bien. No tengo nada. Hoy no me encuentro bien. Entonces en función de que no hagan nada, por lo menos que ha ganado de más baja intensidad, de trabajo más regenerativo, o de un trabajo muy específico que no les lleve mucho tiempo y que te permita seguir manteniendo los niveles que tú has marcado como estándares estables a lo largo del año. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, y hace un año o un par de años salió este artículo sobre Rubén en el New York Times, que es muy bonito. Ahí tenéis el link que aparece por algún sitio. Si lo quieras leer, me puedes leer. Que habla de un jugador que, bueno, el título lo tenéis ahí, os voy a decir algo, poco glamour, pero mucho tema. Son deportistas que no hacen ruido, que no son mediáticos, Rubén y Calicante, por lo que os he hablado, o sea que tampoco hace falta irse muy lejos. Pero que lleva, pues, de una manera continuada, prácticamente 15 años ya metido en el top 100, sin salirse. Ahora está un poco fuera del top 100, pero porque ya estamos llegando a una edad en la cual estamos empezando a empezar en otras cosas. Pero vamos, hace una valoración de lo que realmente es el deporte del tenis y de un ejemplo de deportista que se mueve dentro del espectro profesional con una edad que no es habitual. Tened en cuenta que el que más cercano a él es a Tommy Haas, que es más mediático que él, evidentemente. Que este año está otra vez lesionado todo el año y no ha vuelto a competir, por lo tanto, prácticamente se lo va a dejar. Actualmente solamente está él en 37 años. También es de inicio de año, de enero, para que entendáis aquello del efecto de verdad sobre el rendimiento, concretamente del 6 de enero. Y bueno, o sea, si os interesa el tema, pues echadle un vistazo porque además es la persona que está en inglés. La persona que ha hecho el artículo, pues lo ha hecho desde una perspectiva diferente a lo que es una crónica de un deportista. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema de los organigramas lógicos o los modelos cibernéticos? ¿De cómo adaptarlo a cualquier entorno deportivo? Pregunta. Es una solución interesante sobre todo para el deporte interactivo, deporte de raqueta. En el deporte colectivo esto es inviado. En el deporte colectivo no puedes ir andando y haciendo planes de alternativa para 20 jugadores de un equipo. Eso es, vamos. Hay formas más sencillas de suicidarse. No hace falta recurrir al ordenador y a las horas de ordenador. Una vez que tienes desarrollado el modelo, aplicarlo es bastante sencillo porque lo único que vas cambiando son las variables. Entonces esos formatos de ordenador que veis aquí que pueden ser complejos, cuando ya los tienes armados, básicamente lo que estás cambiando son aquellas cuestiones específicas que van a influir en la mejora o no del rendimiento en su vida. Bueno, segundo modelo que focaliza en deporte individual la periodización sobre el deportista. El de los organigramas lógico. Y a partir de aquí empezamos con el tema deporte colectivo. Es decir, planteamiento actual de los modelos que se focalizan sobre todo en el deporte colectivo. El deporte colectivo ha sufrido una modificación igual que el deporte individual. El nivel de la densidad competitiva ha aumentado de una manera exponencial. Las competiciones o las ligas se van haciendo cada vez más largas, aparecen competiciones colaterales cada vez más. Con lo cual, los modelos que hemos visto hasta ahora difícilmente solucionan la papeleta y son capaces de dar una guía que poder seguir a los preparadores del ámbito del deporte colectivo. Entonces, ante ese problema, que básicamente ha tenido consecuencias tanto sobre el entrenamiento como sobre el jugador, que aquí las tenéis desarrolladas, el aumento de esa densidad competitiva y la complejidad del deporte colectivo ha hecho que se entrenen menos días. Cuando tú compites mucho, te estás quitando el tiempo de entrenamiento. Eso es una regla directa. Si entrenas menos días, tu nivel de forma deportiva se va a resentir cada vez más. Y además van a empezar a aparecer cuestiones que antes no existían, como tipos de lesiones que vienen dadas por desequilibrios musculares. Entonces, cada vez entrenamos menos. Los entrenamientos cada vez son más específicos. Entonces, hay un déficit de formación, sobre todo en las categorías formativas o en las categorías iniciales. Se tiene una tendencia a que la preparación del deportista sea muy especializada desde muy tiempo. Con lo cual, eso también aumenta el riesgo de lesiones focalizadas. Además, solamente se utilizan situaciones modeladas en el entrenamiento. ¿Qué ocurre a nivel de jugador? Porque en determinados momentos de la temporada, la pretemporada, generalmente se empieza a quedar corta. Y no sé por qué extraña razón, durante mucho tiempo se mantuvo que con el entrenamiento de pretemporada se cargaban las pilas o se tenía suficiente para el 2 del año. Afortunadamente, hoy tiene muy claro que el entrenamiento de pretemporada es un entrenamiento de inicio y que a lo largo del año hay que seguir entrenando para poder mantener esos niveles. Porque si no, es inviable. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta también cuántos partidos ha jugado, porque que haya aumentado la necesidad competitiva no quiere decir que el jugador haya jugado todo. Eso plantea que las situaciones de entrenamiento muchas veces no tengan que ser individualizadas al máximo, pero sí que tengan que realizarse agrupaciones de las cuales la marcha o el nivel de desarrollo de cada una de esas agrupaciones sea diferente. A veces en función sobre todo el tiempo de los minutos que se ha jugado. Y hay que tener en cuenta las características de las plantillas. En la actualidad las plantillas suelen ser bastante amplias, en el deporte colectivo suelen ser bastante amplias y además en esas plantillas coexisten gente que tiene formación que no la tiene, que viene muy bien entrenada de no sé dónde, que lleva mucho tiempo sin hacer nada o simple y llanamente que es un talento deportivo que no está acostumbrado a determinarlo. Entonces eso hay que intentar, ¿de acuerdo?, darle una solución. Estos problemas o estas condicionantes que plantean aumento de la competición ocasionan dos cuestiones, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de jugador. A nivel de entrenamiento hay un problema para controlar la carga. Cuando tú aumentas la ansiedad competitiva y tienes menos días para entrenar y tienes que hacer muchas cosas en pocos días, el control de ese entrenamiento se desgobierta. Si tú no tienes control sobre el entrenamiento o sobre lo que estás haciendo, es muy difícil que seas capaz de atribuir relaciones causales sobre lo que están produciendo en los deportes. Entonces uno de los principales problemas del deporte colectivo hasta que empiezan a aparecer estos modelos es el control de la carga. ¿Cómo controlo yo lo que estoy haciendo? Y además si lo que yo estoy controlando realmente va a mejorar lo que el equipo necesita y el sujeto necesita. ¿De acuerdo? Además se produce una monotonía y una rutina de entrenamiento. Si alguien ha estado dentro del deporte colectivo, el que sea, una vez pasada la pretemporada y el primer tercio de competición, si uno graba un entrenamiento con vídeo de una semana, pues ya no hace falta que vayas a hacer esto. Ya es un déjà vu, ¿eh? Donde se va arrepintiendo sistemáticamente y claro, eso al final hay una cuestión, pierde la motivación que el deportista tiene que tener por hacer lo que tú le estás planteando a diario que acaba perdiendo. Si hay una bajada de la motivación, también hay una bajada de rendimiento. Es decir, que el aumento de la densidad competitiva, si no fue paralelo o no iba paralelo a un cambio en los paradigmas del entrenamiento en el deporte colectivo, iba abocado al desastre. Además, a nivel de jugador se producían descontroles en el estado de forma. Aunque el rendimiento es un rendimiento colectivo, tú puedes detectar de una manera más o menos precisa y más o menos rápida qué jugador o qué jugadores no se encuentran en forma para poder rendir. Y esa situación de estar fuera de forma con los modelos que hasta este momento estamos o no venía hablando, pues era muy difícil de mantener. Había muchos picos de subida caída y además muchos picos en los cuales durante la temporada, pues el nivel del equipo o el rendimiento colectivo se veía influenciado negativamente de una manera muy sencilla. Se perdía colectivamente estado de forma y los baches eran muy habituales. Una situación en la cual caía en pica en barrena, no sé todavía muy bien por qué, pero realmente venía todo ocasionado por ese déficit y ese control en el entrenamiento. O sea que los planteamientos que vamos a ver a partir de ahora son planteamientos que lo que van a hacer es mejorar esa situación. ¿Vale? Y estos son los planteamientos que vosotros debéis adoptar dentro del deporte colectivo cuando tengáis a jugadores cuya profesión sea rendida en el deporte colectivo. Y que se dediquen profesionalmente a eso. ¿Vale? Ahora, yo tengo un equipo alevín, o tengo un equipo infantil, o tengo un equipo cadete, van a estar, si no estoy en un equipo o en un club grande, van a estar entrenando en el orden de dos o tres sesiones semanales. Con ese tipo de planteamiento es muy complicado que el deportista se sature y que no os permita entrenar lo que queréis entrenar. Además, el foco de la preparación está desplazado al desarrollo del deportista, no a la competición en sí. La competición es un escenario en el cual se plasman los aprendizajes del entrenamiento. No es donde tú te estás jugando las abichuelas. Las abichuelas se las juegan los profesionales. Y los profesionales le entrenan a diario. Y entrenan muchas horas, y entrenan en dobles sesiones, y entrenan lo que tengan que entrenar. Es para ellos, en principio, para los que están concebidos ese tipo de modelo. Si yo utilizo algún tipo de modelo como este, y lo quiero aplicar dentro del entorno formativo, voy a tener que adaptar muchas cosas. Primero, no voy a poder utilizar cargas muy exigentes. Segundo, voy a tener que polarizar la formación en aquellos aspectos que voy a ser más importantes a lo largo de la vida deportiva. Y tercero, no debo incurrir en el error de creer que tengo a jugadores profesionales de 12 años. Es el principal problema con el que nos encontraban actualmente en el deporte mundial. ¿Vale? Incluso estando en clubes profesionales. ¿Vale? Primer modelo. Aclaro un poquito este, y lo dejamos aquí, ¿vale? Es el modelo de alta forma deportiva, o de prolongado estado de forma, como lo denominó BOMPA. Este es el BOMPA, que es un metodólogo que, aparte de ser prolífico en publicaciones, alguna de las cuales los tenéis como referencia bibliográfica de la asignatura, que ha trabajado mucho a la hora de organizar la dinámica de cargas en deporte, sobre todo deporte más estadounidense, y ha estado muy metido en el ámbito del fútbol americano. Entonces hablaba de la posibilidad de mantener un estado de forma elevado y prolongado a lo largo del tiempo. Y que eso es lo que deberían de hacer los deportistas profesionales que se dedicaran al deporte colectivo. En vez de tener esos bajones, esas subidas y esas bajadas en el rendimiento, mantener un estado de forma elevado, ¿vale? Que sería esta línea roja. Un estado de forma elevado durante todo el año, sustentado por un estado de forma general, medio o incluso bajo, porque se considera que son deportes, o deportistas, perdón, de cierto nivel competitivo, y que además, deberían de haber momentos puntuales en la temporada, en los cuales se debería alcanzar el máximo nivel de forma deportiva, o lo que es lo mismo, sobre esa línea base de alta forma deportiva, esta sería la forma deportiva general, o la que depende de un trabajo más genérico. Luego habría un nivel de alta forma deportiva, y momentos puntuales de la temporada en los cuales se haría saltar a un pico máximo de forma a los deportistas. Pero sustentado con un nivel de forma deportiva específica muy elevado, a lo largo de todo el año. Es decir, que nos estaríamos moviendo en un nivel de forma que estaría rayando el 85% de la máxima capacidad de rendimiento. Y a partir de ahí, en momentos puntuales, hacer saltar al 100%, que serían estos picos, o ese pico de ahí, ¿vale?, al deportista. ¿Cuándo hago saltar al deportista? Lo hago saltar en aquellos momentos en los cuales a mí me interesa. Si yo planteo bien una temporada, yo tengo el calendario competitivo. Y sé en qué momentos voy a competir contra cada equipo. Y sé en qué momentos voy a necesitar que la situación defensiva esté mejor, que la situación ofensiva esté mejor, que lo que sea esté mejor. Y eso va a depender de determinados jugadores. Esto es el germen, o estos saltos organizados, son el germen de lo que en España hemos conocido durante mucho tiempo como sistema de rotación en el deporte deportista. Claro, si está bien hecho. Eso es así. Entonces, se plantea que los jugadores vayan rotando en su salto a la máxima forma deportiva, de manera que en momentos puntuales de la temporada puedan tener 8, 10, 12, 14 saltos a ese máximo nivel. Pero que aunque no estén en ese máximo nivel, puedan mantenerse a un nivel intermedio muy elevado, que les permita competir. El estado de forma general es muy, es decir, el componente genérico de la carga es muy bajo. Pero se mantiene un poco el componente genérico de la carga muy bajo como elemento sobre todo recuperador y regenerador. Pero el porcentaje temporal es pequeño, ahora cuando veamos los modelos concretos vais a entender todo. Pero eso siempre es sencillo. Pero muy bajito. ¿De acuerdo? Siempre con una orientación recuperadora-regeneradora. Luego hay que tener en cuenta que estos deportes tienen pretemporada. En la pretemporada hay un volumen de carga importante sobre ese tipo de cuestiones. Si el tema del salto al pico de máxima forma deportiva está bien hecha y está bien coordinada, lo normal es que en determinados momentos de la temporada haya jugadores que tengan más peso específico que otros sobre las alineaciones. Ahora, si tú te pones a hacer rotaciones sin tener ni bajo la idea de cómo se hace esto, pues te puede quedar un churro importante. Entre otras cosas porque no vas a saber dar una justificación del porqué estás haciendo las cosas. Eso pasa por tener un control bastante exhaustivo de cuál es el nivel de forma deportiva del deportista o los deportistas. y por la otra.